Hola mi gente, bienvenidos a mi rancho, les doy las gracias y estoy muy agradecida con ustedes que siempre estén aquí conmigo y que siempre me hayan apoyado y me estén apoyando hoy les voy a hacer unas costillitas de puerco con naranja y chile chipotre que quedan bien sabrosas y para que ustedes los preparen en su casa aquí tengo kilo y medio de costillita, mira ya la tengo partida ya están todos los pedazitos chiquitos tengo cuatro jitomates, tres chiles jalapeños, dos dientes de ajo y una cebolla aquí tengo también poquitos chiles chipotle tengo unas ramitas de mejorana y una ramita de estomillo y tantita pimienta negra ya molida también tengo tres papas, tres naranjas y dos zanahorias ahorita les voy a preparar estas costillitas y van a ver que me van a quedar bien sabrosas aquí en esta cazuela voy a poner la carne le voy a poner sal le voy a poner el agua y aquí la voy a dejar que se le consuma bien el agua para que la carne esté bien cocidita y pues ya luego ya que está bien seca pues ya se dore mientras de que está la carne voy a ir a rebanar la cebolla voy a partir así a la mitad y es nada más así los ajos también los voy a picar en rueditas los chiles jalapeños también los voy a partir en tiritas les voy a quitar la patita pues esto los voy a partir así con tollo y semillitas ustedes no son muy picosos las zanahorias las voy a pelar y luego las voy a hacer en rueditas estas las voy a hacer en rueditas ya eso es al gusto de cada quien yo así las hago y así me gusta hacerlas en rueditas ustedes pueden hacerlas picaditas o como quieran hacerlas las papas las voy a hacer en rueditas las voy a hacer en rueditas grandes primero las voy a pelar estas las voy a picar en cuadro grande las voy a ir poniendo aquí en agua para que no se vayan a poner prietas porque ya ven que dejándolas rato así pues se ponen prietas y así en la agüita no mientras de que las pongo allá en la cazuela pues las voy a dejar en agua por último voy a picar el jitomate le voy a quitar la patita aquí tengo el juguito de naranja miren ya ya está todo listo este lo voy a picar en cuadritos chiquitos pues no muy chiquitos ni muy grandes miren ya se le secó el agua ya le voy a poner aceite para que empiece a dorar también le voy a poner la pimienta negra y aquí le voy a poner la cebolla y el ajo para que dore con la carne aquí la voy a dejar dorar ya que doró poquito miren con la cebolla y el ajo ya le voy a poner la zanahoria y el chile también le voy a poner la papa miren y ya la escurré y aquí las voy a dejar también para que se suavicen ya que se suavizó todo lo que tengo aquí en la cazuela ahora le voy a poner el jitomate le voy a poner el chile chipotle y ahora le voy a poner las ramitas de mejorana y de tomillo ahora le voy a poner la naranja y aquí lo voy a dejar que hierva suavecito para que todo el jitomate suelte su juguito bueno miren esta carnita ya está voy a probarla a ver como está está bien sabrosa nada más que le falta poquita sal le voy a poner y ya la voy a quitar porque luego se me seca mucho si ven que sabrosa bien sabrosa que quedan nuestras costillitas para que ustedes la hagan en su casa y van a ver como su familia va a quedar bien contesta con esta con estas guisadito de costillitas de puerco bueno pues ahora si ya me estoy haciendo unas tortillas para comer que esté todo calientito las tortillitas calientitas la comida calientita vamos a comer bien sabroso ya como tengo unas tortillas aquí hechas miren bien calientas las tortillitas ya voy a servirme para probar porque ya tengo alta hambre miren que sabroso bien sabroso que se ve esta comida para que la hagan en su casa ya voy a probar mmm me quedo bien sabroso así como a mi me gusta prepárenlo mi gente verán que les va a gustar yo lo preparé con mucho gusto de mi rancho a su cocina ya lo preparé con mucho gusto ya lo preparé con mucho gusto